Este es mi segundo año consecutivo asistiendo a LAMPAC, digo, la motivación es venir a hacer conexiones. Yo estoy en el área de ventas, entonces conozco nuevas opciones de comercialización. De igual manera, los espacios que provee, las capacitaciones o la temática, me parece adecuada para las diferentes áreas de la compañía. Relativo al informe que nos presentaron en la asamblea, creo que es el reflejo del buen trabajo que están haciendo al día de hoy, todo el equipo. Creo que ha venido creciendo la membresía por lo mismo y creo que estamos todos muy a gusto, nos sentimos confiados de que nos representan de buena manera. El evento ha sido muy organizado, mucha información de parte de todos quienes están en la expo, muchos quienes están participando en el consejo informativo. Las sesiones han sido muy informativas. El puente internacional de FARC tiene siete años participando en el evento de LAMPAC. Es importante que nosotros mantengamos la presencia en estos eventos, especialmente en este, porque como somos el líder en importaciones de perecederos en Estados Unidos de parte de México, es importante mantenernos enfrente de proveedores, de clientes, agentes aduaneros. En estos eventos llegan gente de la industria, de gente que siembra, cosecha, compra, y como nosotros somos la puerta fronteriza, es importante que estemos aquí. Fíjate que hemos sido creo de los primeros socios con ustedes en LAMPAC y nos parece muy importante eso, la opinión de todas las demás personas, de qué opinan respecto al mismo negocio, diferentes lugares, diferentes climas, digo todos, creo que tenemos varios problemas en común, la mayoría. Y digo, este congreso sirve mucho para, pues, identificar los problemas y, pues, tratar de resolverlos mutuamente. Bueno, hasta el momento nos ha parecido bastante bien. Venimos un grupo de compañeros de nuestras diferentes plantas en México y hemos disfrutado de la localización y hemos disfrutado de la compañía con nuestros clientes. Nos parece que la organización es bastante satisfactoria y, como siempre, siempre les haremos saber los temas en donde hay alguna pequeña área de oportunidad que siempre tendremos, pero hasta ahora estamos muy contentos con nuestra participación y los resultados de la misma. Para nosotros es muy importante mantener el contacto con nuestros clientes y nuestra participación en estos eventos obedece a la necesidad de ese acercamiento y tener una relación más personal con cada uno, hacerles saber cuáles son nuestros avances en la tecnología y qué beneficios podemos traer a sus negocios al mismo tiempo entender mejor ellos qué están esperando de nosotros. Y en estas reuniones, en una reunión cara a cara, es mucho más fácil de compartir lo que cada quien está buscando. La verdad, estoy sorprendido y le doy unas felicitaciones al Consejo de Administración y a Alfredo por el gran trabajo que ha hecho en los últimos años. La verdad que todos nos debemos sentir comprometidos a ayudar y apoyar al AMPA porque la verdad es que lo que se ha hecho en los últimos años ha sido para ayudarnos a la industria y a seguir avanzando. Excelente, como siempre, la organización de la AMPA, que es muy buena. Es un evento en el que siempre queremos participar por la excelencia de la organización y la calidad de las actividades. Para todos nosotros que somos proveedores es importantísimo permanecer cerca de nuestros clientes que son los productores, convivir y estar cerca de nuestros compañeros de la industria. Es un evento que para nosotros es crucial participar año con año. Definitivamente vamos a estar cada vez que podamos. Gracias. 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 Gracias.